Así es, un gusto saludarle nuevamente a Francis Espinal desde Tegucigalpa, aquí en San Pedro Sula, exactamente en el bordo de las Tibis. Fue encontrado, así como usted lo menciona, el cadáver de un hombre que hasta el momento se mantiene como desconocido. Al lugar llegó la dirección policial de investigaciones y también el encargado de medicina forense para realizar el levantamiento. Sin embargo, esta persona no se encontraba con documentos, por lo que fue llevado hasta las oficinas de la morgue San Pedrana en calidad de desconocido. Tampoco nos informaron cuáles serían las razones de su muerte, solo que los vecinos alertaron a la Policía Nacional en una llamada al 911 que se encontraba el cadáver de una persona cercano a una quebrada en este bordo. Repetimos, han encontrado este cadáver, el cadáver de un hombre en este sector y hasta el momento se mantiene como desconocido. Asimismo, entre otras acciones policiales, la dirección policial Antimaras y Pandillas ha capturado a un supuesto cabecilla de la pandilla 18, esto a través de una operación ejecutada en el municipio de La Lima. Esta persona ya contaba con antecedentes penales y según las autoridades era parte de esta estructura criminal desde hace siete años. Se le decomisó algunas bolsitas de supuesta droga y también ya ha sido remitido a la fiscalía correspondiente para pagar por este delito de extorsión y también tráfico de drogas. Así los sucesos, así esta información que podemos brindar desde la ciudad de San Pedro Sula, Francis, yo retorno con usted a los estudios.